Gracias, Vero. Y ya está con nosotros Jackie Guerrido para decirnos cómo estará el tiempo. Bueno, sabemos, Jackie, que una tormenta azota a una buena parte del país, ¿no? Es así, cuéntanos. Así es, pero bueno, no se asusten que estas no son imágenes del fin del mundo, sino una foto que fueron tomadas. Muy peligrosa la situación, si ustedes están en la noche, se va a estar sintiendo de 6 a 10 de la noche. A eso le sumamos la fuerte actividad de nieve, vientos en ráfagas en ocasiones de hasta 60 millas por hora. Así que estamos hablando en todo el sureste, actividad de fuertes vientos. Este es el paso de un sistema frontal que está provocando al mismo tiempo un gran descenso en las temperaturas. Este descenso de temperaturas llega hasta el sur de la Florida, con mínimas en el rango de los 40 grados. Así que tenemos el panorama y todos los ingredientes suficientes para que se sienta muy fuerte esta tormenta invernal hacia todo el noreste. Así que bueno, mucha precaución y también está provocando retrasos muy fuertes en el aeropuerto de Chicago. Así que continuamos con más de Primer Impacto.